La red, atrapados por el fútbol, 102.1 El 27 de agosto de 1995, Sociedad Deportiva Aucas recibió a Liga de Porto Viejo en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda por la primera fecha de la tercera fase. Ariel Graciani adelantaba a los orientales a los 5 minutos del primer tiempo. Luis Tenorio marcaba el 2-0 a los 23 minutos de esa misma primera parte. Ariel Graciani marcaba 3 goles seguidos para poner el 5-0 a favor de los orientales. Finalmente, Lupo Quinteros anotaba el 6-0 final. Hace 23 años, Ariel, el Guasón Graciani, conseguía con la camiseta del ídolo del pueblo su primer póker de goles dentro de nuestro fútbol, para convertirse en el primer jugador oriental en marcar 4 goles en un mismo partido dentro de la Serie A. Corría 1995. La red, atrapados por el fútbol, 102.1